de los reglamentos de la ley, en ese sentido, no se ha hecho, se ha hecho muy poco o casi nada. Hoy me llama un amigo que fue a enterrar una criatura de unas 10 horas de haber nacido, una criatura de apenas 10 horas de haber nacido, y fue al cementerio de aquí. Y la joven que lo recibe, le dice que hay que pagar 500 pesos por el derecho a ser enterrado, o por quiera llamarse como usted quiera, 500 pesos, cosa esta que quizás no se le explique a la gente la importancia de esos 500, su naturaleza, y la gente haga conciencia y lo pague con tranquilidad. Luego que procede a pagar los 500, hay que colocar el cadáver de esta criatura de 10 horas en una tumba porque sus familiares quieren preservar el recuerdo de dónde está esta criatura. Y los supuestos empleados, que no se sabe qué parte del desorden que habría que ver si Luis Sabinader quiere trabajar en esa zona, en la zona de que cualquier carajo que quiera cobrar un dinero de alguna estructura que pertenece al Estado, que eso esté regularizado, que el señor que vaya a hacer eso, a ponerle en la tumba los blocecitos y algo por el estilo, que eso esté estandarizado, que esté regularizado, es parte de la necesidad de este pueblo, organizarlo y que la gente tenga la cultura de respetar eso. Pues los tipos que están ahí en el cementerio buscándosela, que no pertenecen al cementerio, buscándosela, le cobraban 2.500 pesos para ponerle la tapa a una criatura de 10 horas de haber nacido y falleció, y le cobraban 2.500 pesos. O sea, que se supone que cuando tú vayas a una criatura es porque ya tú tienes una serie de gastos porque el niño muere por problemas de salud. Y venir estos carajos que no pertenecen a una estructura organizada del ayuntamiento y antojadizamente cerrarse que hay que darle 2.500 pesos para poderle poner la tapa a la criatura. Y la persona le decía, al ver la actitud hasta agresiva de los empleados, de empleados no, de los trabajadores libres que están ahí en el cementerio buscándosela, al verlo así le dice, no pero papá déjamelo por 2.000. Bueno, pues a última instancia le dejaron el cerrar esa tapa por 2.000 pesos. De unos carajos que están en el cementerio, pero no obedecen a reglas, ni están regularizados. Entonces, este tipo de cosas habría que preguntarse, habría que evaluar. Luis está introduciendo el respeto hacia la ley. El respeto hacia la norma. Si ustedes observan esa parte, se darán cuenta que en ese sentido no se está haciendo nada. Y le puse el ejemplo de Trujillo. Trujillo al poco tiempo marcó que había que respetar a la guardia, que había que respetarlo a él, que había que respetarlo. O sea, además de cosas materiales, estaba creando una conducta que obedece al pensamiento de la gente. Le cuento que cuando el ciclón, que fue algo devastador, en una época donde la gente era capaz de taparse un diente sano para forrárselo en oro. Se usaba mucho los dientes forrados de oro, porque indicaba cierto estatus. Y cuando a Trujillo le dijeron, señor presidente, está pasando una desgracia que en medio de esta lamentable situación, hay gente que le están robando los dientes de oro a los cadáveres. Y Trujillo estaba recién colocado, era. No era 15 años, 10 años después. Era apenas un año o algo así, del ciclón de San Senón. Y Trujillo mandó a buscar a Claudio Camaño, y mandó a buscar a Claudio Camaño, el papá de Camaño, y mandó a buscar a Ludovino Fernández, el papá del comandante de Abril, Rafael Domínguez Fernández. Vino, lo llamó al papá, que eran dos carajos que demostraron que tenían mano dura. Trujillo lo llamó, resuélvame esa vaina. Y ¿sabe qué actitud asumieron? Toda aquel que encontraban con un destornillador o un cuchillito y un alicate, lo fusilaban a él. Uno de los casos curiosos, que de las 50, 40 agentes fusiladas, haciendo este acto, más de 20 eran mujeres. Y a partir de ahí, Trujillo comenzó a marcar en la conciencia de la gente, o por temor, o por conciencia, o por lo que se quiera, temor a Trujillo. Entonces, Abinader, habría que preguntarse, si junto a eso, está creando eso, y con este ejemplo del cementerio, se ve que la vaina sigue igual, que todo el mundo quiere aplicar el egoísmo, que todo el mundo no se somete a la disciplina de que esa institución, el ayuntamiento, no es una vaina pública en cuanto a que no tiene dueños, si tiene instituciones, es regularizada por el ayuntamiento, pero ellos hacen lo que le den la gana, cobran lo que le den la gana. Entonces, Luis, en ese aspecto, no ha hecho nada.